¿Te gusta la música? ¿Qué música estás escuchando últimamente? Si bien la música que escuchamos es diversa, el tema que trata es casi siempre el mismo, el amor. La música, los libros y las películas expresan y cantan constantemente el amor. La gente todavía anhela el amor verdadero. Sin embargo, el amor que nos damos unos a otros en este mundo imperfecto no es perfecto. El amor que experimentamos es a veces egoísta y no eterno. Entonces, ¿dónde se puede encontrar el amor verdadero? La Biblia dice que Dios es amor mismo. Dios te conoce desde hace mucho tiempo. Él te ama tal como eres, sin condiciones. Podemos experimentar su amor inmutable y perfecto a través de Él. A pesar de que Dios nos ama incondicionalmente desde hace mucho tiempo, vivimos sin conocer ese amor porque estamos separados de Él. No confiamos en Dios y ni siquiera nos damos cuenta de que lo necesitamos. La Biblia dice que esto se debe al pecado humano. El pecado nos hace indiferentes a Dios y nos da un corazón egoísta. Nos hace herirnos unos a otros y rompe nuestras relaciones con los demás. También experimentamos la separación de nosotros mismos. De esta manera, el pecado destruye lentamente nuestras vidas. Necesitamos un cambio. El deseo de pecar que hay dentro de nosotros no se puede resolver de ninguna manera en el mundo. Cuando estamos angustiados porque no podemos resolver el problema del pecado por nuestros propios medios. Dios también sufre con nosotros. La Biblia dice que la única solución al pecado es la muerte. Dios envió a su único Hijo Jesucristo a este mundo para restaurar la relación que teníamos con Él. Jesús, que no tenía pecado, pagó por el precio muriendo en la cruz en nuestro lugar. Además, Jesús no se detuvo allí, sino que venció al pecado y resucitó para darnos libertad del pecado. No hay nada que pueda detener el amor de Dios por nosotros. Esta historia especial y valiosa requiere tu fe. Puedes creerlo o no. Si no abres tu corazón, no tiene nada que ver contigo. Sin embargo, si crees en este hecho y lloras, Jesús entrará en tu vida. Él nunca nos dejará y nos amará hasta el final. Jesús te está esperando. Salp Chau! Jesús! Salp Chau! Gracias.